usted se va a Bettsamérica 007 y ahí pues puede multiplicarlo porque es el único lugar donde usted juega, gana y cobra seguro así que no se pele ese boche vaya para Bettsamérica 007 y además después nos comparte si ganó algo, nos dice mira Francisco, gané Villegas, gané este, gracias por la recomendación, me prendieron la alarma ahí para arriesgarme un poco y gané, no sé un montón. Hablando de apuestas, ahora que lo mencionas, vamos a hacer este jueguito y vamos a publicar esto acá en la cuenta, aprovechando que esta noche es el Home Run Derby, ¿no? Vamos a apostar, vamos a hacer tú y yo aquí un juego un Bracket Challenge, como lo hice con Bruno, por ejemplo, para la Copa del Mundo hicimos, nos pusimos a ver cada grupo y los desglosamos y estuvimos cerca de pegar la final, Brasil los dos pusimos a Brasil, Brasil no terminó de llegar a la final, sino fue Argentina, Argentina fue la campeona del mundo. Vamos a jugar con el Home Run Derby mucho más corto, son apenas ocho participantes, llaves directas, cuartos de final, semifinales y final, y vamos a dar nuestro campeón Pita Alonso, ya, chao De una vez, este señor es de los Betsy, y bueno, Pita Alonso además ha sido el rey de la competencia con el Home Run Derby Vamos a buscar los ocho participantes para tenerlos acá en pantalla el Home Run Derby del 2023 y hacer este jueguito y ya usted sabe, puede ir a hacer sus apuestas ahí en Betsa América 007, porque la idea es disfrutarlo y además tener algo ahí que te haga decir, bueno, ahora me lo estoy jugando todo. Mira, los duelos son primero, el duelo entre cubanos, Adolis García y Randy Arosarena, ese está interesante Sí. Ese está bueno Muki Vance contra Vladimir Guerrero Jr. Ya, pero no estoy mal Muki Vance contra Vladimir Guerrero Jr. Pita Alonso contra Julio Rodríguez Ojo que está en casa Julio Rodríguez Pero, pero tiene la, tiene usted la imagen ahí Eh, quiere ponerla en pantalla Claro, vamos a ponerla, si la tiene por ahí Vamos a decirle al equipo de producción a ver si nos la puede poner en pantalla Me tiene que dar entonces algunos segundos Mira, lo interesante si va a ser Esa, esa revancha de Pita Alonso Con Julio Rodríguez Justamente que lo acabas de mencionar Porque Pita Alonso En la semifinal El año pasado Cayó justamente Ante Julio Rodríguez Eh, 31 honrones Por 23 cuadrangulares De Pita Alonso Eh, así que viene con ese Con esa espinita, ¿no? Evidentemente Pita Alonso ¿Tiene la imagen por ahí? Aquí la tenemos, ya la vamos a cargar Para que vean los, eh, los enfrentamientos directos Aquí están Ahí está el favorito de Francisco En la esquina Pita Alonso Eh, este es lo Eh, aquí tienen además los números De honrones que llevan hasta ahora En la temporada regular Eso no, no No afecta en nada Sino simplemente en la En el, en el puesto, ¿no? El 1 es el Robert porque tiene 25 El 2 es el Alonso también con los 25 Rushman que fue el que menos honrones conectó Entonces está en el octavo Y por eso le toca contra Luis Robert Jr. Y así van, ¿no? Y aquí tenemos entonces Los, eh, 8 duelos Con los que vamos a comenzar Los cuartos de final En este home run derby Ya sabemos que te gusta Pita Alonso Yo voy a poner ahí a Julio Rodríguez De una vez Yo voy a eliminarte a Pita Alonso De una vez Para que se te acabe ese dolor de cabeza Y, y sea Y deje de ser doloroso para ti Francisco Sí que ya sabes Pita Alonso no pasa ni la primera ronda Voy a Julio Rodríguez Pita Alonso pasa de la primera ronda Ok, viene entonces Mookie Betts contra Vladimir Guerrero Jr. ¿Cómo es este enfrentamiento? Hablamos con Vladimir Guerrero Jr. Por cierto, en el estadio Y Leandro le preguntaba Si iba a participar o no Y aquí está Vladimir Guerrero Jr. Contra Mookie Betts ¿Qué piensas? Está complicado, ¿no? Bueno, yo me voy a arriesgar Yo me voy con Mookie Betts Yo voy con Guerrero Jr. Ok, mira Me estás llevando la contraria en todo Está bien Estás como con Leandro ayer El duelo entre cubanos Adolis García Contra Randy Arosarena ¿Cómo lo ves por ahí? Randy Arosarena Randy Arosarena Bueno, ahora me toca a mí Llevarte la contraria Yo me voy a ir con Adolis García Que además tiene más honrones En lo que va de temporada Y ya para cerrar Otro cubano Luis Robert Jr. Aquí De este lado Tiene que llegar un cubano No puede ser que Adley Rushman Termine llegando a la final De este lado de la llave Adley Rushman Contra Luis Robert Jr. ¿Cómo la ves? Luis Robert Luis Robert Yo también Ahí vamos a coincidir entonces Luis Robert Jr. Un montón de cubanos Por cierto En la semifinal Sí, tres cubanos Pita Alonso También tiene Descendencia cubana Así que bastante Dos dominicanos Y dos dominicanos Con Julio Rodríguez Y Vladimir Guerrero Jr. Que podrían enfrentarse En la semifinal Ok, vamos a comenzar entonces Luis Robert Lo tenemos en la semifinal Yo contra Adolis García Tú contra Randy Arosarena ¿Qué piensas entre Luis Robert Y Randy Arosarena para ti? Randy Arosarena Ok, yo tengo a Luis Robert Contra Adolis García Esta llave quizás es un poquito Más suave que la otra Me parece Sí, sí, puede ser Puede ser Aunque si nos guiamos Por la cantidad de honrones Está pareja realmente A ver Luis Robert Yo lo tengo contra Adolis García Me parece que ahí va a ganar Luis Robert Jr. Lo tengo en la final A Luis Robert Jr. Tú tienes a Randy Arosarena Entonces En la final Del otro lado De la llave Pete Alonso Es el tuyo Contra Vladimir Guerrero Jr. ¿No? Pete Alonso contra Vladimir Guerrero Jr. ¿Cómo va a ser El enfrentamiento En la semifinal? Pete Alonso Pete Alonso Entonces estaría en tu final Contra Randy Arosarena Sería la final De Francisco Rodríguez Y Pete Alonso Sí, ya sabemos Que a ti te gusta Pete Alonso Julio Rodríguez Yo lo tengo en la semifinal Contra Mookie Betts Y aquí me voy a ir Con Mookie otra vez Le tengo un feeling Ahí a Mookie Betts Esa sería Mi finalista Mookie Betts De este lado De la llave Contra Luis Robert Jr. Y en la final Tú tienes a Pete Alonso Contra Randy Arosarena Dime a verla Sorpréndeme ¿Con quién va a ganar El home run derby? De Polar Bear Pete Alonso Entonces Es el campeón Yo tengo a Mookie Betts Contra Luis Robert Jr. Me voy a ir con Mookie Betts Yo creo que Mookie Betts Va a ganar este Este derby de cuadrangulares Allá en Seattle Que va a llevar ese trofeo Y bueno Esa es mi apuesta Si usted tiene su apuesta Ya sabe Dónde puede hacerlo Así que Vamos a De menos mal que esto Queda aquí grabado Y lo vamos a publicar Antes de que se dé la competencia Publíquelo Es una apuesta pues Hay que correr riesgo Así es Corra su riesgo Vaya a Betts America 007 Juegue, gane y cobre seguro Y después viene para acá Y cobra Y nos deja los comentarios acá Te dije que iba a ganar tal Ya sabe Así que bueno Gracias por habernos acompañado En esta edición especial De Sports En directo Y nos reencontramos pronto Vamos a tratar de generar Ciertas cositas por ahí Con respecto al juego de estrellas Estamos moviendo los hilos A ver qué se puede dar Y bueno Les tendremos sorpresas Por acá En Sports Un abrazo Hasta la próxima Cuídense mucho ¡Gracias por ver el video!